Vamos a usarla para otra cosa, aquí giramos el medio ambiente, señores, que tanto necesitan nuestra protección. La gente fuerte, la gente fuerte, nivel de iPhone 4. Nuestra querida mujer de los Cusi Beyes quiere decir algo. Cusi, tiene la palabra. No bultos, manito, guance con plaza. Buenas tardes a todo el pueblo de Palenque, quiero una fuerte bulla. Caja Espec Music, Leon J. Kumisun. Carolina, dos personas que tienen controlado. Y con la coordinación del comité organizador de este carnaval, hemos decidido decir a los cantadores de las comparsas invitadas. Ya que ellos deben partir a salir a la ciudad. Y así pueden ganar tiempo. Señoras, por favor, vamos a escuchar a nuestra presidenta del jurado, Susi Meya, que está diciendo una palabra. Se esperen con un poquito de silencio, por favor. Pero me lo miento, pero me lo miento. Carolina, lo que pasa con ellos es que quieren hacer una fuerte bulla. ¿Dónde está la bulla de la gente de Palenque? Ven, ven. Panti, te estoy grabando. Se presentaron cinco contactos, de las cuales se miran dos ganadoras. Una de un primer lugar y la otra de un segundo lugar. Con una puntuación de 228 puntos. Alex J, conmigo. La comparsa ganadora del segundo lugar como invitado.